Muy buenas a todos, os lo comenté, que había muchas posibilidades de hacer algo con José Félix Díaz y aquí lo tenéis. He hablado muchas veces de él en el canal, porque para mí es uno de los periodistas mejor informados, el panorama español siempre, cuando comento sus noticias siempre os digo que tienen una credencial que es muy diferente a la de mayoría de medios y la verdad que es un placer poder hablar con José Félix un poco de la actualidad del Madrid y de la actualidad en general. Así que muchísimas gracias José Félix por pasarte por el canal y un placer, ya lo sabes. Para mí el placer es mío y gracias por la presentación, te ha sobrado. Es una presentación justa porque son muchos años ya de trayectoria, digamos que dando muchas claves y obviamente todos sabemos cómo funciona este oficio, que no es el mío por cierto, no me lo quiero atribuir, pero que muchas veces tú das la información que hay y los planes cambian, de alguna manera los planes cambian o no se ejecutan los planes que tiene en cada club, pero bueno, era información que iba bien tirada y me consta que en tu caso, pues oye, que tienes las fuentes, tienes buenas fuentes y que las informaciones van bien tiradas siempre. Vale, eso es lo que intentamos por lo menos, ¿no? Siempre, bueno, lo que intentamos, ¿no? Es el objetivo y es lo que se tiene que perseguir en esto de la información. Lo que pasa es que hay veces que la gente no entiende que, como tú dices, que el panorama cambia y lo que hoy o ahora es blanco, pues dentro de un rato, pues es rojo o marrón, cambiar de tendencia, cambiar de objetivo final y, bueno, pues son negociaciones. Cada uno mira sus intereses y en las negociaciones siempre hay cambios de estrategia. Yo siempre pongo un ejemplo y es que a mí una persona muy, muy, muy bien informada dentro del Madrid, o sea, con, digamos, una persona con mucho poder en el Madrid, me comentó hace un par de veranos, cuando ya se había cerrado el mercado, que el tema de Van de Beek lo tenían asegurado para el verano siguiente, es decir, que Van de Beek, que el Madrid podía fichar a Van de Beek el verano siguiente porque tenía un acuerdo con el Ajax y con el jugador, ¿no? Y que dependía de que lo quisiese ejecutar, simplemente. Yo en ese momento podría haber contado perfectamente en el canal que Van de Beek estaba prácticamente fichado para el verano siguiente, pero, bueno, y estaría diciendo la verdad, ¿no? Estaría diciendo la verdad porque después se confirmó que así era, pero cambian las circunstancias, viene una pandemia, el jugador no termina de hacer un gran año en el Ajax y el Madrid no ejecuta esa opción. Pues yo habría quedado para mucha gente como alguien que se estaba inventando la noticia cuando era una noticia que estaba totalmente confirmada, ¿no? En este caso. Y el propio jugador lo reconoció después, ¿no? Que con el Madrid existía ese preacuerdo de alguna manera. Nosotros de hecho llegamos a publicar que existía ese acuerdo y, bueno, yo creo que más que por la pandemia yo creo que fue por decisión de Zidane que paró su fichaje y Van de Beek es un ejemplo de los muchos que hay en el día a día del fútbol y que la gente no termina de entender, pero, bueno, hay un acuerdo y ese acuerdo está supeditado a los remates finales de la negociación y esos remates pues no llegaron porque en el caso de Van de Beek, Zidane se opuso a su fichaje. Claro, efectivamente, así es, ¿no? Bueno, antes de hablar de Mbappé, que seguro que hablaremos, hay que ser un poco realistas, ¿no? Y yo creo que empezar con un poco la operación salida. Tú has informado recientemente, no sé si también a través del periódico, aunque has dado información en el periódico de Varane, pero a través de Twitter desde luego sí que has dejado algunas pistas que lo que faltaría parece ser ese el acuerdo Madrid-Manchester United porque el Madrid pide más dinero. Cuéntanos un poco cómo ves esta situación tú. A ver, es una situación compleja porque Varane puede estar en una posición comparable a la de Mbappé, y quiero decir, Varane aparentemente ha rechazado a renovar, o seguro ha rechazado a renovar por el Real Madrid, parece ser que desea salir, no le importaría seguir otro año más y podré elegir el destino, pero el Real Madrid, a diferencia del Paris Saint-Germain en este caso, por lo menos públicamente o abiertamente, reconoce que no va a permitir que Varane acabe su contrato. Sí, el Real Madrid no va a regalar a Varane, son muchos años, es un defensa central. Yo estoy convencido que no porque se vaya Varane va a tener que venir un sustituto, los planes deportivos ahora mismo no lo indican así, salvo que el mercado puede ofrecer una opción muy interesante. Y sí, el Real Madrid, evidentemente, en esa negociación que está manteniendo con el jugador, no todavía con el Manchester, pide un dinero que de momento el Manchester parece ser que no está dispuesto a comprar. Aquí yo traslado al Manchester a la situación del Madrid con Mbappé, no es lo mismo, un jugador que puede marcar la diferencia como es Mbappé, Varane es un jugador de equipo muy importante, pero parece ser que el United de momento no está dispuesto a hacer ese desembolso que pide que solicita el Real Madrid sala de 50 millones, 60 millones. Yo no creo que el Manchester United, por un defensa que le quede un año, sinceramente, pague 60 millones de euros. Pero el mercado, lo único que los que están moviendo hasta ahora mismo son los del equipo de la Premier y el PSG, y a partir de ahí, pues veremos a ver que el Madrid hace bien, por cierto, en exigir y impedir, pero la situación de mercado, igual que en Mbappé, puede favorecerle y con Varane, pues puede presionarle o perjudicarle. Efectivamente, o sea, esa diferencia que puede haber de 10-15 millones de euros, hacen que la operación a lo mejor no sea tan inminente como a lo mejor se está diciendo desde algún otro sitio, porque es una diferencia que no se pule a lo mejor en un día o en dos días, sino que debe obedecer el pulir esa diferencia, que el Manchester United haga un replanteamiento, me imagino, de esta operación, o que el Madrid rebaje algo sus pretensiones, entiendo. Así que, bueno, a lo mejor cuando esperamos una noticia muy inminente, pues no se va a producir tan rápido esa venta de Varane. Bueno, a ver, en los tiempos del fútbol a veces vamos por delante la prensa, los aficionados, que desean hacer las operaciones, que haya ruido. Las operaciones a veces se fabrican a fuego lento, se terminan haciendo, pero van despacio. Los clubes tienen sus intereses en la modalidad de pago, en los momentos de los pagos. Bueno, no es sencillo y en el caso de Varane, casi el que más prisa tiene por que se solucione es el Real Madrid, porque así como debería ser en el PSG con el caso de Mbappé, porque el día que pasa, el día que menos tiene de contrato, se acerca a su final y, bueno, la situación, en teoría, cada día que pasa puede ir en contra del equipo que tiene los derechos de un jugador que acaba el contrato, como es el caso de Varane. Existe una situación un poco confusa con el tema de Bale y el pasaporte. Yo he preguntado en el Madrid, creen que, por encima de la circular esta que salió, que es bastante confusa en su reacción y no es la primera vez que pasa esto, con las circulares y con estas cosas, creen que al final va a imperar el sentido común y que va a ser comunitario. Pero ahora mismo lo cierto es que podría haber perfectamente la situación de que hubiesen cuatro extracomunitarios más cubo, que, hombre, damos todos por hecho que puede salir cedido y a mí me cuentan que la Real Sociedad está muy bien colocada en ese sentido. Cuatro extracomunitarios. ¿Conoces algún plan que pueda tener el Madrid en relación a este tema, en concreto con Bale? ¿Ves posible que pueda salir cedido algún equipo o que haya alguna solución con él o crees que se va a quedar sí o sí en el Madrid? Bueno, Bale, yo creo que las incógnitas las tienes que despejar él cuando llega aquí, y cuando está aquí en el día a día, cuando hable con Ancelotti, con el que tuvo una relación cordial, una relación de entrenador-jugador, hablar con el club, ver la predisposición del jugador y a partir de ahí valorar la situación que haya, la situación que plantee realmente. Es cierto que tiene un año de contrato. Él ha dicho, no ha querido confesar su deseo de lo que puede ser el fútbol a partir de ahora para él, se ha especulado, se ha dicho, yo informé en su día, que incluso estaba dispuesto a renunciar a jugar en un equipo de fútbol y seguir jugando en su selección hasta el Mundial de Qatar. Yo lo veo en una circunstancia un poquito extraña esa. Me sorprendería que Bale, teniendo un buen contrato como el que tenía en el Real Madrid, renunciara a él. Por eso yo digo que tiene que ser él el que en primera persona exprese su sentimiento, exprese la idea que pasa por su cabeza. Y a partir de ahí podemos hablar de lo extracomunitario, no extracomunitario, los resueltos legales. Yo creo, o por lo menos también en Madrid, confían que se puede solucionar el tema de los extracomunitarios a partir de la nacionalización de Vinicius, que ya está en la última fase. Lo que pasa es que no hay un plazo marcado. Si esa última fase, como yo digo, depende del sello, y el sello hay días que no lo ponen, y parece que el sello ese se está resistiendo más de lo debido, porque con la pandemia es cierto que se paralizaron muchas operaciones de este tipo. ¿Para enero? ¿Estaba prevista esa? Sí, bueno, ya son tres años los que lleva aquí. O sea, yo creo que ya los plazos los cumple. Ha pasado, no sé si se puede decir examen, pero sí que ha pasado la presencia suya solicitando la nacionalidad. Bueno, yo creo que se están cumpliendo todos los plazos, pero eso siempre hay que estar ahí un poquito con calma y esperando. Y en el Bail, yo creo que sencillamente que es eso. Más allá de extracomunitario, más allá de lo que pueda suceder de manera legal, yo creo que lo más importante en este momento es, sinceramente, la mentalidad del galés. Y a partir de ahí, pues bueno, empezar a colocarle o reubicarle en el Real Madrid, porque yo creo que es un jugador súper aprovechable, si mentalmente quiere aportar. Tengo la sensación, José Félix, de que la operación salida, más allá de las dificultades por un mercado pandémico todavía, por los salarios que cobran los jugadores, porque quieren muchos quedarse en el Madrid, lo hemos visto con Marcelo, con Isco, está un poco en stand-by a la espera de que haya reuniones con el Madrid físicas, incluso, de que vuelvan los jugadores. Hablo, pienso en jugadores tipo Ceballos, por ejemplo, que a lo mejor necesitan hablar con Ancelotti, necesitan hablar con el club para que haya planes, pero lo cierto es que tienen que salir jugadores, con independencia de lo que hablemos ahora de Mbappé, tienen que salir jugadores porque hay más fichas que jugadores, o sea, hay menos fichas que jugadores ahora mismo en la plantilla del Madrid disponibles. Mira, la realidad choca con el deseo periodístico y el deseo de los aficionados, pero no solo en el Real Madrid, en la mayoría de los grandes equipos. Yo, por ejemplo, el otro día, estando en el chiringuito una información de que el Barcelona se iba a quitar doscientos y pico millones de euros en sueldos, y otros no sé cuántos en el traspaso o al revés, no sé cuánto era, ¿no? Me parto, o sea, me parto, sencillamente. Los clubes grandes, ahora que se les demanda fichajes, en especial al Real Madrid, ya están viendo las orejas al lobo, lo llevan viendo mucho tiempo, están midiendo al máximo los refuerzos. ¿Por qué? Porque hay que, sobre todo el principal problema ahora mismo en los grandes equipos son los sueldos, los contratos largos, de larga duración. No hay manera de quitárselos de encima cuando a un jugador no te interesa, porque nadie se hace cargo de la ficha de los jugadores de este nivel, y a partir de ahí lo que tienen que hacer los clubes, es, evidentemente, desequilibrar las plantillas. Hasta hace pocos años no importaba el desembolso del dinero, no importaba las malas inversiones, ahora sí que importan porque no hay dinero, y a partir de esa situación, el Real Madrid, como todos los grandes equipos, insisto, como todos, incluidos PSG, incluido Manchester City, que tiene excedente de cupo, uy, ya que te digo del Barcelona con los problemas financieros que tiene, debe equilibrar las plantillas. No se pueden permitir el lujo de cada verano el Real Madrid lleve en los últimos 4 o 5 años sobrando 10 jugadores, porque además los jugadores, los equipos compradores lo saben, y los jugadores al fin y al cabo tienen garantizado el futuro. Yo, desde el punto de vista laboral, los entiendo. Si yo tengo aquí 6, 7, 8 o 10 millones, ¿por qué me voy a tener que ir a un equipo con 2, 3 millones de euros? O que al final termine pagando el Real Madrid. Por eso yo creo que también el Real Madrid está midiendo los pasos en las incorporaciones, porque no quiere que eso termine siendo un lastre de por vida. Y eso los aficionados, y sobre todo los periodistas, que es lo que más me llama la atención, no lo entienden. O sea, no loco comprender cómo el periodismo sigue hablando. Yo ayer, que si Bernardo Silva interesaba a Barcelona por 70 millones, pero bueno, vamos a dejarnos de engañar a la gente. O sea, no se puede seguir engañando a la gente con los fichajes. No se puede seguir engañando. A mí mi hijo me cuenta todos los días cuándo viene MAPE. Digo, pues bueno, mañana. Ya, pues le digo mañana. El 20 de agosto, el 15 de agosto. ¿Y qué día? Bueno, porque es que se crea una falsas ilusiones que no es vender alegría ni ilusión, es engañar al lector. Así de claro. Entonces, ¿qué deben hacer los equipos? Adecuarse los números de jugadores. Además, de hecho, creo que la FIFA el año que viene va a empezar la temporada que viene, se ha retrasado todo por el tema de la pandemia. Va a adecuar un poquito, va a frenar que los clubes tengan 40 o 50 jugadores bajo su tutela. Y, bueno, pues lo que tienen que hacer es eso, adecuarse a la realidad. Y la realidad ahora mismo es de austeridad. Y esos grandes contratos, esas grandes inversiones, van a pasar a la historia. Mira, ayer, vamos, estamos grabando un jueves, aunque esto seguramente saldrá en sábado, y precisamente ayer el chiringuito desvelaba los planes del Barcelona de salida de jugadores. A eso me refería. Y creo que tú estabas en el programa, de hecho, yo he publicado un vídeo en la mañana del jueves, aparte de, bueno, viendo poco realista muchas de las operaciones que planteaba el Barcelona, porque yo no tengo por qué además pensar que a José Álvarez no se lo están contando, eso se lo están contando a José Álvarez. Hay alguien en el Barcelona que se lo está contando, ¿no? Pero es que incluso, bueno, el espacio que se generaba era mucho menor porque no se están teniendo en cuenta muchas cosas, ¿no? A la hora de informar sobre estos temas, como son las amortizaciones, ¿no? Y como son, bueno, pues lo que acabas de explicar tú perfectamente que no tengo nada más que añadir, que los equipos no son tontos y que los equipos no asumen salarios de 20 millones, 15 millones tan fácilmente de jugadores que están completamente devaluados, ¿no? Y esta es un poco la realidad en la que yo también estoy intentando transmitir en el canal en las últimas semanas que, oye, que no tiene mucho sentido hacerse excesivas ilusiones con estos temas porque es que el mercado está como está y ahora los excesos que has cometido en el pasado los vas a pagar en el futuro seguro, ¿no? Y el Madrid, que es un equipo mucho más austero que el Barcelona en los últimos años, incluso el Madrid lo está pagando, está pagando el error en ciertos fichajes que ahora le cargan completamente las cuentas y que le complican tremendamente la planificación, ¿no? Y vamos con Mbappé, vamos a ver. Yo tengo bastantes motivos para ser optimista incluso para esta temporada, ¿no? Y así lo estoy transmitiendo también en el canal porque uno cuando se acerca un poco al entorno del Madrid lo que se comenta es que hay bastantes esperanzas, ¿no? Y porque el acuerdo para 2022, o sea, yo creo que Mbappé no va a renovar con el PSG. Creo que eso el Madrid lo tiene bastante claro, que no va a renovar con el PSG. Entonces, el sentido común de lo que podría suponer renunciar a esa venta por parte del PSG, que además está presionado por la comisión de control de los clubes franceses, ¿no? Que ya ha descendido al Quirondins, aunque al final se ha salvado y que lo obliga, según la equipa, a vender por bastante dinero esta temporada. Todo eso me lleva a pensar que el optimismo que yo detecto en el club, que a lo mejor tú detectas otra cosa, es realista, o sea, que tiene posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta situación? No te voy a pedir porcentajes, que es lo que me piden a mí todo el día y no los podemos dar, porque es que los porcentajes es absurdo, pero ¿qué palpito tienes tú de alguna manera? A ver, el PSG tiene que vender por un orden más o menos de 180.000 euros, ¿no? Veremos a ver si esa maniobra la puede hacer enmascarándolo con otro tipo de operaciones, con otro tipo de salidades que no sea la de NOAP. A partir de ahí, el planteamiento, yo creo, sinceramente, que el Emir de Qatar puede tener muchísimo dinero, pero evidentemente no es tonto, puede vivir en otra realidad ajena a la del fútbol europeo, a la que hay ahora mismo en el fútbol europeo, puede considerarse el hombre más rico del mundo, que los conozco si lo es, puede lo que tú quieras, pero hay una realidad. La realidad es que un jugador como el MAP termina el contrato en el 30 de junio del 2022. ¿Por qué digo esto? Porque el jugador ya ha demostrado o ya ha dicho públicamente a ellos, al dirigente del PSG, que no va a renovar. El planteamiento que se va a hacer ahora mismo el PSG, ¿cuál es? Aguanto un año aquí a un jugador, a una estrella que quizás según avance las semanas o los meses no va a haber una comunión con la afición, con los compañeros, porque acaba el contrato, porque yo creo que es una situación muy complicada y para que luego se vaya gratis encima. Yo creo que eso es el orgullo. Cuando hablan, no, es que el orgullo del PSG no le permitiría vender al Mbappé. Peor sería que el orgullo se fuera el año que viene. Yo hago ese planteamiento desde mi lógica. Evidentemente no es la de Lemir. Aquí se habla de Al-Khelafe, y aquí Al-Khelafe no pinta nada. Aquí el que manda es Lemir de Qatar. Y a partir de ahí, bueno, pues el PSG tendrá que actuar como ellos crean conveniente. Yo sé que Mbappé lo sigue reiterando, creo que, pues eso, y si lo vas a admitir, va a salir esto el sábado, creo que hoy o en estos días se reincorporaba ya la disciplina del PSG. Él no va a hacer un planteamiento agresivo hacia el PSG, pero sí que va a repetir su deseo de no renovar y su deseo de salir traspasado al Real Madrid. Evidentemente, si no hay voluntad del PSG, no habrá operación. Eso clarísimamente. Por parte del Real Madrid no va a quedar. El planteamiento está sobre la mesa y están a la espera de que esa llamada que ya va esperando el Real Madrid en los últimos años que nos ha producido, en una situación en límite como es esta, se llega a producir. Y yo creo que se va a terminar produciendo porque, como te decía antes, pueden tener mucho dinero pero no son tontos y saben, ya cada vez van aprendiendo de cómo funciona el fútbol y, sinceramente, y entre comillas lo digo, están obligados a llamar al Real Madrid y plantear una situación porque ahora mismo tienen todo en contra como decíamos con el caso del Madrid y Varane salvando la licencia de jugadores. Yo por eso quiero ser optimista porque quiero pensar que forman parte del mundo del fútbol, que no siguen viviendo su realidad, esa de abrir el grifo y poner millones porque, como tú decías, la Liga Francesa, el control de la Liga Francesa les está apretando. La UEFA va a ser un poco más permisiva este año con el FEP financiero pero van a tener que seguir justificando ingresos y gastos o sea que no va a ser así como si la gente piensa que aquí es bandera blanca y que todo vale. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues yo creo que el planteamiento evidentemente del PSG quiero pensar que ya tienen mentalidad de fútbol europeo. Fíjate que a mí me recuerda un poco salvando las distancias al caso de Levy con Bale. Levy niega durante todo ese verano que vaya a vender a Bale en Madrid. Bale incluso, dicen, que amenaza casi con retirarse, que él solo quiere eso. Mbappé seguro que no va a ser tan vehemente ni va a ser tan agresivo en su estrategia pero Levy se pone a fichar jugadores. Ficha Eriksen, ficha La Mela, ficha una serie de jugadores ese verano para el Tottenham haciendo, digamos, usando el dinero que sabe que después va a ingresar por Bale. Y el PSG está siendo muy agresivo, ¿no? Porque ya no hablamos sobre el precio de traspaso de Arrack, que ha sido muy alto, ¿no? Que ha sido impropio de estos tiempos, de hecho, va a haber muy pocos traspasos de ese tipo, el de Jadon Sancho, el de Arrack y pocos más, ¿no? Pero ya no es solo eso, sino que está pagando la fecha de Ramos, de Donnarumma, de Vignalgon, que se lo quitó al Barcelona pagando el doble. Se habla, se habla, bueno, pues de la posibilidad de Cristiano o Messi, veremos a ver qué ocurre con Messi, ¿no? Entonces, yo, mi sensación y mi sentido común me llevan un poco a lo mismo que tú. O sea, ya no es solo esa racionalización de que al final tienen que darse cuenta de que están dentro del fútbol europeo, de que no es lo mismo dejar de ingresar 150 millones por un traspaso que ingresarlos. Es que además la estrategia parece indicar que están contando ya con que va a haber una salida importante. Entonces, a mí el sentido común me lleva a encontrar cierto paralelismo, con esa situación que se vivió con Bell en el verano de 2013. También te digo una cosa, yo sé, y eso es información, que ellos han estado esperando y yo creo que todavía en el fondo siguen esperando el movimiento con Leo, con Leo Messi. Eso te voy a preguntar. Sé que eso ha habido contactos con el argentino, igual que él lo ha sabido, pero por parte de Cristiano Ronaldo, el ofrecimiento de Jorge Méndez al PSG para, bueno, viendo el mercado, viendo la inquietud que tenía Cristiano en la Juve, que no se sabe todavía si la sigue teniendo o no, plantear una situación y a partir de ahí proceder. Hay un paréntesis abierto que no está cerrado por mucho que nos quieran hacer ver con Messi y yo creo que todo está un poquito a la espera. Se han movido, cuando se han movido es por algo, ¿no? Y además el planteamiento de Mbappé sigue siendo claro, él quiere ser el líder del equipo y en el PSG con Neymar no lo va a ser. Pero los movimientos que ha hecho el PSG indican que están esperando algo, algo que va a suceder. ¿Que no lo va a suceder al final? Bueno, pues eso de momento no se sabe, pero que el planteamiento está sobre la mesa eso que nadie tenga ningún tipo de duda. Esto es muy importante, ¿no? Porque también lo comentaba yo en el canal y no tanto por información propia como puedes tener tú, sino por sentido común de nuevo, ¿no? Al que Leify dijo públicamente que estaban en el tema de Messi hace mes, mes y medio más o menos, ya lo había dicho anteriormente Leonardo en febrero, creo, Neymar dijo esto en diciembre que quería jugar con Messi, y quiero decir, y es que además es la forma de que el ego del Emir sufra lo menos posible. Oye, si vendo a Mbappé no es para atraer a cualquiera, es que traigo al seis veces ganador del Balón de Oro, ¿no? O sea, estoy trayendo a Messi, estoy trayendo a alguien con un estatus todavía superior, ¿no? A Mbappé. Así que todo cuadraría de esa manera porque, no sé, ya por ir terminando, más allá de los números que yo trato de explicar, ¿no? Y que creo que desde la prensa está habiendo un esfuerzo de tratar de explicar un poco mejor de lo que se explicaba antes, que sinceramente creo que se explicaban bastante mal. Ahora, por lo menos, veo más esfuerzos. ¿Tienes algún tipo de pálpito también sobre si se va a resolver lo de Messi con el Barcelona o no? Porque es que a mí los números de verdad que me cuesta encajarlos. Bueno, a ver, además ahora mismo, estos últimos días, la sensación que emite el vestuario o la plantilla es que no van a colaborar, entre comillas, es decir, que tampoco están dispuestos a asumir una nueva situación que les perjudique claramente a ellos, ¿no? El club tiene, sé que está haciendo esfuerzos de Barcelona, hay que reconocerlo, sé que está a la puerta intentando encontrar soluciones a una situación súper complicada. También es cierto que esa euforia que puede existir en el PSG alrededor de Messi se ha aplacado bastante porque parece ser que Messi ha dado prioridad absoluta al Barcelona, pero sin esa colaboración, sin esa política de ahorro desmesurado como ha tenido el Real Madrid en el último año y medio, porque yo recuerdo durante todo el verano cómo no va a fichar a nadie en Madrid, cómo no va a fichar a nadie en Madrid. algunos pocos estuvimos diciendo que no iba a fichar a nadie, ya según iba avanzando el verano, julio se lo empezaron a creer, agosto igual, veo que en Barcelona esa corriente no cala, siguen hablando de fichajes y siguen hablando de posibles refuerzos. Es que no solo hablando, es que los han hecho, ¿no? Quiero decir, el Madrid consigue una rebaja no tiene licencia, no tiene licencia todavía. No, no, totalmente, totalmente, pero el Madrid consigue hace dos temporadas que haya un ahorro de toda la plantilla del 10%, ahorro, no diferimiento, o sea, aquí no, ¿por qué? Porque yo creo que es coherente, porque ese verano no ficha jugadores, efectivamente, como tú venías informando y hay un mensaje coherente, oye, el club hace un esfuerzo de no reforzarse a pesar de que seguramente lo necesitaba y los jugadores siguen ese esfuerzo rebajándose el salario. Esta temporada la mayoría han vuelto a aceptar esa rebaja, no todos ya, pero sí que la mayoría y lo han vuelto a aceptar, ¿por qué? Porque sigue habiendo coherencia de alguna manera. El problema que yo veo en el Barcelona es que mientras mientras se le pide ese esfuerzo a los jugadores que no es del 10%, sino que se le pide mayor esfuerzo, se habla incluso del 50%, pues lo que hace el club es fichar jugadores a los que veremos si pueden inscribir o no en algún momento y a Messi le dan un contrato de 5 años que sabemos que no va a obedecer a 5 años de fútbol evidentemente. Entonces, es que no hay coherencia y cuando hablas del esfuerzo que está haciendo Laporta que estoy seguro que está haciendo el esfuerzo, pero claro, tampoco está haciendo el esfuerzo real que tendría que hacer si quiere que siga Messi a toda costa. El esfuerzo real... Bueno, está haciendo dos esfuerzos que es el de un lado de la plantilla y el otro lado el de que Messi no se le vaya. Claro, es un esfuerzo seguro. Que tienen caminos divergentes completamente. Ese esfuerzo seguro que lo está haciendo, pero el esfuerzo real no es poner a Coutinho en el mercado, evidentemente, que sabes que no te lo van a hacer. Encima, el esfuerzo real es poner a un Elias Moriba, a un Ansupati, o sea, ese es el esfuerzo doloroso, la verdad, el Madrid puso en el mercado a Brax Hakimi, puso en el mercado a Brax Hakimi, sacó una plusvalía de 40 millones cuando era un jugador que seguramente podía formar parte de los planes de futuro de Madrid porque era un jugador que sabía revolucionar. Y con Reguilón, lo mismo, pero ¿cuáles eran las ventas mejores del verano pasado? Pues los jugadores. Claro, pero que eran jugadores que se le criticó mucho al Madrid por venderlos, pero que han servido para cuadrar los cuentos. Yo creo que hay una coherencia en el esfuerzo de uno y otro, ¿no? En el esfuerzo que uno le pide a la plantilla y que hace el club y no hay tanta coherencia en el otro caso, ¿no? Por supuesto, mucho más con Bartomeu, el caso de Bartomeu es mucho más candidoso, pero incluso la Porta a mí me ha sorprendido en esta reentrée que ha tenido, que lo primero que ha hecho ha sido fichar a cuatro jugadores. O sea, antes de tener asegurada la vuelta, la continuidad de Messi. Le digo una cosa, Ramón, por ejemplo, en el caso del Kun, el Kun sí que ha hecho un verdadero, no voy a decir esfuerzo cuando se habla de millones de euros, pero sí que ha hecho un verdadero ejercicio de querer jugar en el Barcelona porque ha aceptado una ficha muy lejana a la que tenía en el City. En el caso del Kun, ¿qué es el que conozco? Nosotros lo desconozco, cuánto ganan, yo no creo que Depay venga por dos euros. Eric, yo creo que también puede haber hecho un esfuerzo porque las condiciones originales a las finalmente rubricadas no son las mismas, pero evidentemente tú cuando tienes unos contratos ya en vigor, pues te debe de oler que te intente rebajar para mantener a otro compañero. Es un... mensaje contradictorio. Totalmente, totalmente. Oye, José Félix, no te quiero quitar más tiempo que sé que estás liado, que además ayer tuviste chiringuito, así que habrás dormido poco. habrás dormido. Muy poquito, muy poquito. Además, había que hacer gestiones hoy. Bueno, pues mira, nada, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí. En el futuro te volveré a contactar porque es un placer, la verdad, charlar contigo y que mis suscriptores tengan acceso a tu información y tu opinión. Y nada, agradecértelo muchísimo y que nos vemos pronto, espero. Claro que sí, cuando quieras estoy a tu disposición. Nos tomamos un café y nos ponemos al día como hemos hecho otras veces. Pues un fuerte abrazo y muchas gracias a todos por ver el vídeo.